Música Hay mucha materia prima en la gente de Caimane Pero nadie en la muestra Yo lo encuentro maravilloso Para la gente es una ayuda muy grande No nos pidieron como requisito tener cuarto medio Lo único que nos pidieron fue tener un sueño Música Comenzaba a hacer el taller de tornería En el cual siempre estuvo en mí la idea de formarlo Y en mi tierra Primero que nada yo tenía que tener una idea clara Un negocio que fuera claro Y que yo pudiera demostrar que fuera viable Que esto no fuera como una utopía Que no fuera para mí Sino que realmente yo con esto pudiera generar algo Fui, me acerqué, me inscribí Y por eso me dijeron que Si uno ponía todos los requisitos que le pedían Y el proyecto lo cotizaba bien Lo que uno quería Probablemente esos iban a ser los que iban a salir primero Música Que yo lo más que a mí me interesaba era el horno Para empezar Yo decía con un horno No importa que uno tenga que usle ya Así que esas cosas Pero yo digo el principal era el horno Porque yo cocinaba en el horno de la cocina Pero la cocina es de seis platos Igual el horno de las bandejas son Pero trabaja más Se dio esta oportunidad La he aprovechado Y ahora por segunda vez Un proyecto Tremendamente positivo Porque ahora ya he logrado Seis maquinitas más Que ya me están sirviendo Me están acortando el tiempo De ejecución de los trabajos Con las mismas ganancias Que obtuve el primer mes Yo terminé de construir esto Ahora bueno Lo que sigue es pintar Poner cerámica Y el resto de cosas que hay que hacer Pero ya Está la base Para la gente es una ayuda muy grande Porque todos necesitamos una ayuda Todo el mundo necesita crecer A lo mejor hay una idea Pero falta el dinero Entonces ojalá que esto siga Porque así hay más personas Que a lo mejor pueden volver a postular Con una idea O como yo que yo ya tengo A mí me gustaría seguir creciendo Porque como tú ves El taller a mí ya me quedó chico Y el taller a mí ya me quedó Y el taller a mí me quedó Me quedó en un taller Y el taller a mí me quedó Y el taller a mí me quedó Yo no sé Yo no sé Gracias por ver el video